hola amigos hoy me encuentro en el club esther grande de betín hoy se encuentra acá entrenando los del club alianza lima hoy vamos a entrevistar a uno de sus estrellas él estuvo en la selección peruana ha jugado en el extranjero tiene un montón de experiencia y hoy es una de las figuras de alianza lima pero como usted es rinaldo cruzado qué tal gracias y bienvenido así que empezamos con él con esta entrevista a qué edad empezó esta pasión llamada fútbol y quién fue quiénes te motivaron a seguir en el barrio empezaba con los amigos de muy chico 7 8 años ya no tenía noción de jugar al fútbol y creo que ahí empezó creo que mi carrera cuando los barrios principalmente y bueno después mi padre también era muy vinculado al fútbol mi familia muy vinculada al fútbol así que de un momento que tenía tipo 10 años ya mi padre trabajaba en una academia que se mató y todo grado y fue algo raro porque yo jugaba solo en los barrios no jugaba un equipo y lo acompañé a él a su trabajo y justo ese día faltaba un chico como como pasa siempre y me llamaron y bueno de ese momento no dejé no dejé más de jugar al fútbol así que más o menos a los 10 empecé a jugar en la gama de torago no desde los 10 años que inicias cómo fue tu evolución para llegar al fútbol profesional la verdad que no es tan fácil no es tan fácil tener las perseverancia para para llegar a jugar en el fútbol profesional para mantenerse más que nada no porque a veces puede ser fácil llegar pero mantener el hecho de jugar en un equipo profesional y todo eso es mucho más difícil y creo que la evolución de eso era el el deseo mío no que era ser futbolista profesional y tratar de hacer las cosas que que al final me va a dar una carrera una carrera larga como le he hecho hasta ahora sí en el tema de fútbol la lesión siempre para un futbolista es lo que nadie quiere pasar verdad o sea que aleja a veces bastante tiempo de las canchas de jugar si eso eso es lo duro del fútbol a veces no de tener lesiones y estar parado algunos algún tiempo unos meses bueno dependiendo la lesión que tengas pero yo creo que el futbolista más allá de esos momentos tiene mucha más fortaleza para salir no porque obviamente te quieres recuperar lo más posible tratas de hacer doble triples horarios de recuperación y bueno esa es la la mentalidad del futbolista no de querer uno que es futbolista quiere recuperarse rápido no quiere tener las lesiones tratan de cuidarse mucho más obviamente con el tiempo va va creciendo vas te revenden muchas más lesiones pero también te vas cuidando educando también como 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 tú manejas tu cuerpo no a ese entonces cuando tú inicias en el fútbol profesional en esa época quién era tu mayor referente mira yo siempre siempre mi referente era mi tío lucho cruzado no siempre yo nunca lo había visto jugar pero había visto vídeos y bueno mi ejemplo era él no 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 era un jugador de ese momento no en la actual o sea lo veía él a mi mismo primo como te digo a juan carlos siempre lo veía que cómo jugaba la experiencia que tenía y y me guiaba en ello pero yo trataba de de sacar lo mío no no tanto de referenciar con con un jugador sea más allá que podías tener veías a un jugador y si no o sea tratar de verlo y cómo jugaba pero no no trataba no copiar muchas esas cosas así que más que nada mi familia en este caso mi tío y mi primo qué experiencia te dejó estar en la selección peruana no no es una experiencia muy muy linda la verdad muy linda para para un futbolista vestir la camiseta nacional es algo la verdad que yo cada vez que que me he puesto la camiseta la decisión he tratado de dar siempre al máximo y la verdad uno como hincha igual lo vive lo vive tal cual imagínate uno como futbolista en vestir la camiseta de la selección cantar el himno nacional son cosas este imborrales la verdad y para mí la experiencia de la selección ha sido ha sido muy muy linda cuáles son los puntos claves que debe mejorar la selección no yo creo que es un nuevo proceso no nos olvidemos que hemos jugado con dos selecciones que están en un nivel muy alto y creo que la selección a estos y estos partidos igual demostró que tiene mucha actitud hay jugadores que que también se están están acoplando a la selección entonces yo creo que la el hincha más que nada tiene que seguir ilusionado no sea todo lo que nos ha dado perú en estos últimos cuatro cuatro años no podemos por dos partidos este ya no creer en la selección que es que crees que le falta al fútbol peruano en general a tu verano para poder estar un poco a la par a un fútbol europeo y mucho hay mucho yo creo que hay muchos factores yo creo que no solamente es el tema del futbolista pero bueno creo que es embarca todo embarca todo donde se juega las canchas que se juegan los estadios los problemas que pasan también ahí hay muchas cosas que poco a poco creo yo que han venido cambiando cosas pero falta muchísimo falta muchísimo para llegar a ese nivel de lo que de lo que tú me acabas de preguntar de de tener el nivel de jugar en europa claro en toda tu carrera cuál es la en qué partido te ha dejado una experiencia que tú haya dicho te ha dejado un sin sabor o una experiencia que te haya te haya marcado de toda tu carrera recuerdo mucho el partido que nosotros jugamos con la selección contra chile que ganamos 1 a 0 con gol de jefferson y sea fue una ese momento nunca se me ha olvidado la cabeza uno por 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 la forma como ganamos y otro porque se me dio la posibilidad de terminar como capitán de la selección en ese partido no porque justo lo sacan al claudio y él me trae a la cinta entonces ese momento nunca me lo voy a borrar de la de la de la mente para un deportista en que influye la disciplina muchísimo eso eso es básico eso 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 es básico yo creo que para mantener tu carrera a un nivel bien tienes que ser disciplinado si no tu carrera va a ser muy corta o va a ser el talento el talento no sólo no no sólo es lo esencial sino también la disciplina y les van de la mano hay que trabajar hay que trabajar bueno me llevó al final el vídeo gracias regalo un gusto ya sabe gente suscríbase nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo en el mismo canal así que nos vemos y chao